Es poner todas las teorías que sí y tengamos a bien preparar esta noche. Tenemos que decir que el hecho de contar con la presencia del profesor Hask Horshan ha supuesto un increíble esfuerzo por parte del equipo, ya que este profesor, aquí donde lo ven, es eminentemente querido en el mundo televisivo, no solamente en el mundo televisivo, sino también en el mundo de la radio. Bueno, él ha puesto de moda la teoría del átomo relativo. ¿Qué quiere decir esto? Que divide el núcleo del átomo y los protones. Él distingue lo que son los protones del átomo y el núcleo. Es el nuevo Stephen Hawking, de alguna manera en el mundo de la ciencia, ya que es su teoría revolucionaria. E insisto, el hecho de que esta noche aquí nos acompañe es un lujo del cual quiero que presumamos todo el equipo del programa porque es eminentemente importante escuchar su teoría y oírle, de alguna manera, al profesor. Profesor, Nobel en Medicina y Nobel también en Nicotina. Profesor, cuando quiera puede exponernos su teoría. Profesor, buenas noches. Bien, esto empieza hacia el año 70, cuando con el profesor... Perdón, 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 un momento, un momento, es que me llaman, ¿eh? No, no, siga, siga, siga. Sí, sí, sí. Decía que con el... Ay, cariño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, cariño? Cielo, ¿me tenías olvidadita? La gracia de Praga. Tanta, cariño. Cielo, me tenía más preocupado. ¿Qué preocupado me tenías? ¿Qué? Ay, cariño, Cielo. ¿Sabes que eres la única vida? ¿Eh? ¿Eh? Perdón, 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 Catalina, un momento. Perdón, profesor, ¿puede, si no le importa, bajar el tono? Es que estoy hablando por teléfono. Sí, oye, oye, cariño. Decíamos que la teoría... Oye, un besito, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Que yo también me acuerdo de ti, tonta. Cuando los alumnos se acordaban de la teoría. Oye, ¿cómo? No, estoy vestido ahora. ¿Y tú? ¿Eh? Perdón, perdón, ¿le importa, por favor, hablar más bajo? Estoy hablando por teléfono. Vamos, si no le importa, vamos, o sea, exponga, pero tenga conocimiento. Hable con conocimiento. Sí, oye, cariño, ¿qué pasa, tonta? ¿Eh? ¿Qué llevo puesto? Un traje verde, ¿eh? ¿Y tú? ¿Llevas la camisa de seda? No, la camisa de seda. Son los protones... Pues ya sabes, como tú te la quitas siempre, ¿eh? ¿Eh? No, pues de poco a poco, ya sabes. ¿Cómo? De una ecuación. ¿Le voy a quitar con más disquitos? ¿Eh? ¿Cómo? Qué tonta. Qué tonta eres. ¿Eh? Oye, 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 cariño. ¿Eh? ¿Oye? Cuando los... Sí, sí. Haga el favor, por favor. Están hablando las personas por teléfono. Las personas humanas. Con la cabeza en sus sesos. ¿Entiendes? A ver si es por el hecho de que eres el Nobel, aquí vamos a dar derecho. Están hablando y la conferencia vale una pasta, colega. Pero coño. Oye, no, perdona. Es que hay aquí un pesado, jipollas. Que no está más que aquí hablando y marcando. ¡Eh, eh, eh! ¡Tot, tonto! No le quedamos. Usted quede, usted quede. Quedamos en el chino. Quedamos en el chino. ¿Cuándo el chino sostenía la teoría? ¿Cómo? ¿Qué no queda? Que no queda... O sea, me llaman, me pones y ahora me dejas colgado. Pero tú, tú estás tonta. Tú estás colgado, tronca. Pero ¿qué pasa? ¡Que se calle, no! Pero tú estás colgado, tú estás colgado. ¿A ti no te funciona la cabeza, la tronca? ¿Me llaman si me pones de más? Oye, 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 oye. Pues no me ha colgado. ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Sabes qué? Oye, oye. No lo conocí, le dije... ¿Qué es lo que he caído? ¿Le ocurre algo? No me ocurre nada. No me ocurre nada. ¿De qué coño estábamos hablando? De la teoría del carbono 14. ¡Vá, termine que tengo prisa, colega! Vamos. Justo en... Perdón, un segundo. Sí. ¿Catalina? Joder, qué sorpresa que me llevas la tele. ¿Pero no habías quedado con el periodista ese de mierda de la tele? ¿Catalina? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!